Me llamo Vitamina No quiero medicina Dun, 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 dun I'm looking for the one, for the pom-pom Diamonds are fun But what's make when you're dripping They make me wanna glum, 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 glum What the fun, fun Never enter, never run, glum, glum Down for the sick ground Me llamo Vitamina Lina, 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 lina Soy tu adrenalina Lina, 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 lina Juega la noche, tiera la cortina Me llamo Vitamina Lina, lina, lina Y cuando tú querés Soy tu adrenalina Lina, 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 lina Otra vez Me llamo Vitamina No quiero medicina Juega la noche, tiera la cortina Flum, 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 flum Boy, you're savage When you need to get a room You are the one You make me drip And you make me wanna glum, 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 glum What the fun, fun Never enter, never run, 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 run For the sweet plum Me llamo Vitamina Y mi adrenalina Juega la noche, tiera la cortina No quiero medicina Porque mi adrenalina Juega la noche, tiera la cortina Me llamo Vitamina Lina, lina, lina Y cuando tú querés Soy tu adrenalina Lina, 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 lina Otra vez Me llamo Vitamina No quiero medicina Me llamo Vitamina Juega la noche, tiera la cortina Me llamo Vitamina No quiero medicina Juega la noche, tiera la cortina Me llamo Vitamina Lina, 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 lina Soy tu adrenalina Lina, 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 lina Juega la noche, tiera la cortina Me llamo Vitamina Lina, lina, lina Y cuando tú querés Soy tu adrenalina Lina, 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 lina Otra vez Me llamo Vitamina No quiero medicina Juega la noche, tiera la cortina Me llamo Vitamina Matinami encanta Juega la noche, tiera la cortina Toca, chino Tariño onze Un Tariño